¡Suscríbete al canal! Hay gente que quiere que usted siga siendo feliz o que mantenga la expectativa de la felicidad, al menos, son los alcaldes. Fíjese que este próximo 25 y 26 de septiembre en Quillota, en la hermosa ciudad de Quillota, ahí en la región de Valparaíso, se va a realizar el primer encuentro de municipios por la felicidad. ¿De qué se trata todo esto? Se lo queremos preguntar nada menos que al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, al alcalde de Maipú, a don Cristian Vitori, alcalde. Qué gusto tenerlo acá y por este motivo. Sí, bueno, buenas noches Álvaro. La verdad es que esta es una iniciativa que está organizada por el municipio de Quillota, a la cabeza de Luis Meya, al alcalde. También por el Instituto de Bienestar, que nos acompañó también Daniel Martínez y, por supuesto, patrocinado por la Asociación Chilena de Municipalidades, siguiendo esta tendencia mundial que tiene que ver con poner en el eje también de la gestión y del modelo de desarrollo el tema de la felicidad, como sinónoma también de bienestar, de calidad de vida. Yo hablaba de las expectativas, hacíamos esta alusión a las fiestas patrias. Hay expectativas en torno a una gestión municipal. Uno dice, claro, pavimentar calles, hacer áreas verdes. Pero todo eso puede quedar en nada si es que esa expectativa de la gente no se trabaja. Y esa expectativa tiene que ver con la felicidad. No hay indicadores claros en nuestro país respecto a cómo llegamos a establecer qué es la felicidad para la gente. En nuestro país, desafortunadamente, es una discusión que recién está comenzando. A diferencia de lo que pasa en nuestros países, donde hay estudios. En algún estudio que se ha hecho, en 156 países, Chile aparecía en el lugar número 43 en el año 2012. El año 2012 sube al lugar número 26 en el sentido, digamos, de medir los niveles de felicidad. Pero nosotros estamos lejos, digamos, desde el punto de vista, digamos, de lo público, por entender un poco de qué se trata, Álvaro, este nuevo paradigma. Porque en el fondo, lo que planteamos en este primer encuentro nacional sobre la felicidad es precisamente hablar desde el punto de vista local, desde el punto de vista de la construcción de las políticas públicas locales, cómo introducir el concepto de la felicidad como, ¿no es cierto?, sinónimo también de bienestar, de calidad de vida, del factor humano que se instala. Tal como lo has dicho tú recién, este paradigma va mucho más allá de la función pública, sólo de dar cosas materiales. Aquí nosotros, por muchos años, se sigue una tendencia mundial que tiene que ir con el modelo económico imperante, donde el centro del paradigma tiene que ver con la competencia. Y lo que propone este nuevo paradigma, donde pone como eje central la felicidad, se pasa del paradigma de la competencia a la colaboración, a la cooperación. Y en ese sentido, entonces, toma mucho sentido el factor humano. La pregunta que nosotros nos debemos hacer en los municipios es si es suficiente entregar sólo cosas materiales, como pavimento, metros cuadrados de área verde, metros lineales de hormigón, instalar luminaria. Si al final del día esa comunidad que se le ha instalado un conjunto de cosas materiales, lo más probable es que si vamos a hacer la consulta a esa comunidad, lo más probable es que el índice de felicidad, tal como tú lo has dicho, probablemente esté en el suelo o esté muy bajo. Lo que implica que no necesariamente el modelo de desarrollo está considerando un factor importante que tiene que ver con el factor del capital humano. Es decir, cómo esas personas también son capaces de participar. No sólo el que el municipio o las entidades públicas le instalen o le desarrollen cosas materiales, sino en qué manera se involucran ellos en un modelo de desarrollo distinto y lo que involucra un paradigma que es distinto. Es difícil salirse, alcalde, de este carril de la competencia, del apuro. ¿Cómo piensan ustedes, que están siendo asesorados por el mundo científico en todo esto, entiendo, poder enrielarse hacia ese otro camino, hacia el camino de la cooperación que usted señalaba tan importante, de la vida en comunidad, de entender la esencia de lo que significa la palabra comuna, que es donde ustedes están trabajando? Bueno, sin duda. Lo que pretende este primer encuentro nacional de municipios es precisamente generar eso. Generar un espacio formativo, de orientación, ¿por qué no también de lluvias e ideas motivadoras para propiciar precisamente iniciativas que propendan a políticas públicas donde podamos instalar este nuevo paradigma? Si pensamos, Álvaro, lo que pasaba hace 20 años atrás en este país en materia pública, en materia, por ejemplo, de temas como la tercera edad, temas como la discapacidad, probablemente cuando uno conversaba estos temas hace 30 años atrás, desde el mundo de la gestión local, la gente, de hecho, vive esto en una locura, es lo que me están planteando. Hace muy pocos años el tema de la diversidad. Por lo tanto, poner hoy día un paradigma distinto que tiene que ver con el factor humano, con el factor de capital humano, que en definitiva es el bienestar, calidad de vida, felicidad, alguien dirá, esto es una locura, que estemos hablando de qué va a ser un municipio, o qué va a ser una entidad pública, ¿no es cierto?, por promover la felicidad. Y precisamente es aquello lo que queremos conversar en este encuentro, de qué manera, ¿no es cierto?, entidades públicas desde el ámbito local, el municipio finalmente, es capaz de instalar temas que apunten al desarrollo de una satisfacción, digamosla de alguna forma básica en el ser humano, que tiene que ver con la felicidad, que tiene que ver con aquello que actualmente el modelo de desarrollo, el modelo económico imperante, no te permite visibilizar este factor importante, que es el factor humano, porque en el factor de la competencia hay ganadores y perdedores. No existe en ese paradigma, ¿no es cierto?, el factor humano. En consecuencia, es eso lo que pretendemos en este encuentro. Y queremos ir un poco más allá. Lo que queremos también es constituir una red de municipios por la felicidad, es decir, conocer qué experiencias se están desarrollando en el mundo local en esta materia, y de qué manera, ¿no es cierto?, estos municipios, o red de municipios por la felicidad, de alguna manera nos transformamos en una vitrina para mostrar experiencias que nos permitan intercambiar con los municipios para poder implementar. Y mostrar qué programas municipales hoy día están involucrando este objetivo transversal que tiene que ver con la felicidad. Cómo cambiamos el concepto de una política pública local, que finalmente se traduce en un proyecto o en un programa, y cómo aquello lleva contenido el concepto, digamos, de la felicidad. Considerando que la felicidad es el factor humano. Es decir, aquí no sólo es suficiente lo que estamos haciendo con respecto a la solución de problemas materiales en nuestras comunidades, sino que lo que esencialmente queremos saber también es cómo se sienten las comunidades y qué realmente motiva a aquellas comunidades, ¿no es cierto?, en ser parte de ese desarrollo. Y en la medida que reconozcamos al otro allí en ese territorio con sus motivaciones y necesidades del por qué están allí y por qué quieren lograr lo que quieren lograr, probablemente eso le va a entregar lo que nosotros llamamos también bienestar y también finalmente se traduce en eso en felicidad. Punto de partida, la participación, muy importante. En torno a todo esto, al tema de integrarse, de ser comuna, de ser comunidad, finalmente, ¿tienen ustedes establecido, por ejemplo, generar más instancias de consulta ciudadana? Sin duda, sin duda. Yo creo que un eje central de poner en el eje de la política pública el concepto de la felicidad como sinónimo de bienestar, de desarrollo humano, necesariamente involucra la aparición del factor humano, de la persona. Esa persona y ese capital humano que no se ve en el paradigma anterior. Y al aparecer este nuevo paradigma, donde aparece una comunidad con rostro humano, con otras motivaciones más allá de la material, sin duda que requiere, en consecuencia, una forma distinta y racional. Un municipio requiere modelos de participación, no solo consulta, sino que también requiere la participación directa. No solo ser un sujeto pasivo, un ciudadano, sino que ser un sujeto activo de lo que está ocurriendo. Necesitamos que pasen de la pasividad a la actividad. En la manera que el ciudadano vaya involucrándose en estas políticas públicas, estoy seguro, tal como tú lo decías al inicio, que el ciudadano va a ir encontrando probablemente una satisfacción mucho más completa, digamos, de sus necesidades. Y probablemente, en ese instante, vamos a tener un individuo más feliz. El entendido, digamos, de que la felicidad, y esto es una discusión también, que probablemente se va a dar también en este primer encuentro, la felicidad no es un estado permanente, ¿no es cierto? Puedo decir que la felicidad también son momentos. O sea, a momentos podemos estar muy felices, como durante las fiestas pachas, como tú decías, y a momentos, como hoy día en la mañana cuando amanecimos, probablemente estábamos con una depresión. Hasta que logramos el balance durante el día, para encontrar el sentido, ¿no es cierto?, de lo que tú estás haciendo, o lo que estás llevando adelante en el día, para poder volver a compensar esa depresión o falta de felicidad. De manera que, probablemente, esa discusión es una discusión que yo creo que es bastante interesante, porque de alguna manera nos va a permitir compartir experiencias y ver desde la cosa práctica, de cómo los municipios somos capaces de ir instalando, ¿por qué no?, una institucionalidad en torno también a promover la felicidad en todos nuestros programas. Algo que puede ser, a lo mejor, alguien dirá, pero es una locura. Pero bueno, muchas cosas han partido como locura. Las mejores cosas. Las mejores cosas han partido como locura, y en el fondo, con el tiempo nos vamos a dar cuenta que, tal como lo ha indicado la Organización de Naciones Unidas, probablemente es hora de incorporar a las políticas públicas un factor de bienestar y desarrollo humano para poder alcanzar la felicidad del ser humano. Es increíble, los cambios químicos que provoca una sonrisa. A nivel químico, se establece ese cambio, y ustedes, bueno, lo felicitó. Están haciendo una muy buena labor, alcalde, al respecto. Vamos a seguir hablando de esto. Yo sé, en algún otro momento, usted sabe cómo son los tiempos en televisión, le agradezco la visita esta noche aquí, al CNN Chile. Muchas gracias. Seguro que vamos a seguir hablando, porque los efectos que provoca después la felicidad, la endomorfina y todo eso, así que, muy interesante. Alcalde, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa, con la cara llena de risa, ya que hablamos de felicidad, y de vuelta, seguimos con la revisión de las noticias de acá en CNN Chile.